La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Hermanas y hermanos, sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Igualmente, a todos quienes nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 FM. El culmen de toda la oración cristiana es la Eucaristía. De aquí brota cualquier oración, y hacia aquí se encamina toda plegaria. Es la oración de Jesús al Padre que entrega su vida por nosotros. Es la oración del Espíritu que gime entre nosotros. Es la oración de la Iglesia que vive la Eucaristía. Nos acercamos al final del año litúrgico y la celebración dominical nos hablará de la oración y nos enseñará la importancia de la confianza y de la perseverancia en ella. La Eucaristía de hoy la preside Fray Juan Alfonso Duque de la Orden de la Merced del Seminario San Pedro Nolasco. Escuchemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Con el Espíritu. Queridos hermanos, con un espíritu de oración, de arrepentimiento, vamos a elevar a Dios nuestros corazones para que Él nos perdone de todas nuestras faltas, para que Él sane cada una de nuestras heridas y nos fortalezca también en la búsqueda de la verdad y de la conversión. Sintiéndonos arrepentidos decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia, por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Señor Hijo, Único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Porque Tú eres santo, sólo Tú, Señor Sólo Tú, Altísimo, Jesucristo Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Oremos Dios, Todopoderoso y Eterno Haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya Y que te sirvamos con un corazón sincero Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Quien es Dios y vive y reina Por los siglos de los siglos Amén En la primera lectura tomada del libro del Éxodo Presenta la batalla del pueblo de Israel contra los amalecitas Moisés estaba en la cima del monte Con sus brazos elevados orando a Yahvé Esta lectura nos quiere indicar Que la victoria del pueblo de Dios Se obtuvo gracias a la oración perseverante de Moisés Esto también nos motiva a todos en Venezuela A seguir orando y reunidos todos con fe Escuchemos con atención este gran relato bíblico Del libro del Éxodo Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto Llegaron los amalecitas y lo atacaron en Reifín Moisés dijo entonces a Josué Elige a algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas Mañana yo me colocaré en lo alto del monte Con la vara de Dios en mi mano Josué cumplió las órdenes de Moisés Y salió a pelear contra los amalecitas Moisés, Aarón y Hur Subieron a la cumbre del monte Y sucedió que cuando Moisés tenía las manos en alto Dominaba a Israel Pero cuando las bajaba Amalek dominaba Como Moisés se cansó Aarón y Hur Lo hicieron sentar sobre una piedra Y colocándose a su lado Le sostenían los brazos Así Moisés pudo Pudo A mantener en lo alto Las manos hasta la puesta del sol Josué derrotó a las amalecitas Y acabó con ellos Palabra de Dios ¡Apámos, Señor! Aleluya, aleluya La palabra de Dios es viva y eficaz Aleluya, aleluya La palabra de Dios es viva y eficaz Perdón El auxilio me viene del Señor El auxilio me viene del Señor La mirada dirijo hacia la altura de donde ha de venirme todo auxilio El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra El auxilio me viene del Señor No dejará que des un paso en falso Pues es tu guardián y nunca duerme No jamás se dormirá O descuidará el guardián de Israel El auxilio me viene del Señor El Señor te protege y te da sombra Está siempre a tu lado No te hará daño el sol durante el día ni la luna de noche El auxilio me viene del Señor Te guardará el Señor en los peligros Y cuidará tu vida Protegerá tus ires y venires Ahora y para siempre El auxilio me viene del Señor En la segunda lectura San Pablo aconseja a su discípulo Timoteo Y también a nosotros Para los momentos difíciles Con tres instrucciones Uno Que se instruya en la Sagrada Escritura Dos Que siempre proclame la Palabra de Dios Y tres Que limite su ejemplo a su doctrina Oigamos con atención Los consejos de San Pablo Para vivir cristianamente De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano Permanece firme en lo que has aprendido Y se te ha confiado Pues bien sabes De quienes lo aprendiste Y desde tu infancia Estás familiarizado con la Sagrada Escritura La cual puede darte la sabiduría Que por la fe en Cristo Jesús Conduce a la salvación Toda la Sagrada Escritura La Sagrada Escritura está inspirada por Dios Y es útil para enseñar Para reprender Para corregir Y para educar en la virtud A fin de que el hombre de Dios A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Y esté enteramente preparado para toda obra buena En presencia de Dios y de Cristo Jesús Que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Te pido encarecidamente Por su advenimiento y por su reino Que anuncies la palabra Insiste a tiempo y a destiempo Convence Reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría Palabra de Dios Que alabamos Señor Aleluya, aleluya Jesucristo vive y es real Aleluya, aleluya Alabemos al Señor Aleluya, aleluya Jesucristo vive y es real Aleluya, aleluya Alabemos al Señor San Lucas en su Evangelio Nos presenta hoy la parábola del juez perverso Que no hacía justicia a una pobre viuda La insistencia y perseverancia de la mujer Logra que se haga justicia Si un juez corrupto hace justicia a la viuda Para que deje de importunarle Dios, Dios que es justo Escuchará a sus elegidos Aleluya, aleluya Jesucristo vive y es real Aleluya, aleluya Alabemos al Señor El Señor El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Para enseñar a sus discípulos La necesidad de orar siempre y sin de fallecer Jesús les propuso esta parábola En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios Ni respetaba a los hombres Vivía en aquella misma ciudad Una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle Hazme justicia con mi adversario Por mucho tiempo El juez no le hizo caso Pero después se dijo Aunque no temo a Dios Ni respeto a los hombres Sin embargo por la insistencia de esta viuda Voy a hacerle justicia Para que no me siga molestando Dicho esto Jesús comentó Si así pensaba el juez injusto ¿Creen ustedes acaso Que Dios no hará justicia a sus elegidos Que claman a él día y noche Y que los hará esperar? Yo les digo Que les hará justicia sin tardar Pero cuando venga el Hijo del Hombre Creen ustedes Que encontrará fe sobre la tierra Palabra del Señor Compartimos con mucha alegría Queridos hermanos El don de poder estar viviendo Y celebrando esta Eucaristía Y hoy la palabra nos invita a ser persistentes A ser también insistentes En la búsqueda De lo que queremos Para nuestro crecimiento espiritual Tenemos una de las grandes bendiciones Cada uno Tal vez de los que estamos en esta asamblea Y de aquellas personas que nos siguen Por medio de las redes Que desde muy pequeños Nos enseñaron Jaculatorias Rezos Plegarias Con las cuales dirigirnos A Dios Y es precisamente Lo que hoy En medio del Evangelio Narrado por este Apóstol del Señor Por este evangelista Del mismo Dios Se nos quiere hacer presente Para nosotros Que también somos discípulos En medio de este mundo Jesús les quería enseñar A sus discípulos A orar Les quería enseñar La verdadera clave De un cristiano Si a un ser vivo Le quitamos La respiración O obstruimos su respiración Deja de vivir Si a un cristiano Le quitamos la oración Deja también de tener Vida espiritual Y es precisamente Ese es el don Del cual Hoy nos viene a hablar La palabra De forma Clara Y evidente En la primera lectura Se nos habla De un gran personaje Del antiguo testamento Que cuando mantenía Sus manos En alto Se iba Ganando O apuntando Mejores resultados Para el grupo Al cual Él le estaba presentando A Dios Tanto Que necesitó La ayuda De quienes estaban Congregados allí Para sostener Los brazos Hoy el Señor Nos invita A orar A tiempo Y a destiempo Y la primera interrogante Que nos vamos a hacer Cada uno de nosotros Que cosas Le pedimos A Dios Cuando vamos A la oración Que cosas Son las que yo llevo En ese momento Íntimo En ese momento Sagrado En ese momento Crucial Para mi vida Espiritual Delante De Dios Muchos llevamos Problemas Materiales Físicos A veces Espirituales Otros llevamos Simplemente Quejas Reclamos Sobornos Con Dios Señor Si tú me concedes Esta gracia Me sanas De esta enfermedad Yo te ofrezco Y hoy La primera interrogante Que nos tenemos Que hacer Cada uno De nosotros Que cosas Llevamos A la oración Es el espacio Más sagrado El espacio Más íntimo Que podemos tener Con Dios Que nos ha revelado Su amor Y su misericordia Y nos lo dice El Evangelio Dios no va a tardar En dar respuesta Al hombre Justo A partir de este día Cada uno de nosotros Estamos invitados A hacernos ese interrogante Cuando vayamos Al encuentro del Señor ¿Qué le voy a pedir? ¿Qué beneficio va a tener Esto en mi vida? ¿Qué posibilidades tengo De que ese don Que estoy clamando Al Dios del cielo Sea respondido Para mi santificación Y para mayor felicidad En mi vida? Tal vez Esto Es una de las cosas Que poco hablamos Muchos estamos Acostumbrados A la recitación De plegarias De oraciones De ejaculatorias Como lo indicaba Anteriormente Y muchas de esas veces Del encuentro Con el Señor Lo que hacemos Es repetir Y repetir Y la oración Consiste En ese encuentro Con el amado Nos lo dicen Los grandes místicos Contemplar Al gran amor Y ver como Él Nos contempla También A cada uno De nosotros A la oración No podemos ir Con armas No podemos ir A la defensiva No podemos ir Ya con un presupuesto De lo que podemos Recibir O no podemos recibir Porque Dios Nos lo puede dar Todo La segunda interrogante Que nos vamos a hacer De acuerdo a esta palabra Y a la invitación Que nos da Jesús De enseñarnos A orar Es como Oramos Muchos oramos Por costumbre Muchos oramos Porque es el momento En el cual corresponde Muchos le elevamos a Dios Una plegaria Porque es el momento De dificultad Es el momento De necesidad Es cuando más estoy sufriendo Y allí Debemos entender Que la oración No es guiada Por los sentimientos Cuando la oración Es tocada Por las emociones Y los sentimientos Perdemos La gracia De profundizar En este Gran misterio Cada uno De ustedes Queridos hermanos A partir de Este momento Entiendan En la oración No estamos llamados A sentir A evidenciar Dios se encargará De eso Más adelante Nuestro punto Es confiar Y es una de las cualidades De las características Que en el momento De ir A elevar Nuestro llamado Al Señor Que nosotros Debemos sentir Y ser también Partícipes Voy a Dios Porque confío Que Él Me va a responder Voy a Dios Porque confío Que en Él Está la mayor Fuerza La mayor plenitud De lo que tanto Han sido Para mi vida espiritual Y en tercer lugar Queridos hermanos Dios no está obligado A respondernos Algunos nos desesperamos Algunos Nos impacentamos Tal vez Decimos Bueno Ya Dios No me escuchó Y dejo de elevar Mis plegarias A Él Dejo de tener Ese momento De intimidad Hacia Dios Pero hoy Nos dice la palabra Y nos lo recuerda Por medio De las sagradas escrituras Si Dios No ha dado respuesta A lo que tanto Anhelas A lo que tanto Necesitas Pregunta Que tanto Eso te puede Fortalecer En tu crecimiento Espiritual Puede que para El convencimiento De nuestra santificación Pues Dios No lo ve oportuno O tal vez No lo hemos pedido En la forma correcta De como necesitábamos Alcanzarlos Muchos Desean alcanzar El premio De un boleto De lotería Pero lo compran Sin esperanza Lo compran Sin creer Que es posible Lo compran tal vez Porque fue algo Fortuito Que salió En el momento Menos imprevisto De nuestra historia Algunos pasos Para la oración Que hoy nos regala El evangelio Ser persistente Ser perseverante Y de forma especial Hacerlo de forma Confiada Hoy el Señor Nos invita Nuevamente Que tengamos Toda nuestra confianza En el Y el espacio Más sagrado Que sea La oración Como podemos hacer Nuestra oración Tal vez aquellos Que tienen Una forma Simplemente De recitar Oraciones Ponernos Un momento De silencio Callarnos Para escucharle Para que en ese momento De tranquilidad De serenidad Podamos ahondar En las verdaderas necesidades Que tenemos En nuestra vida Y seguidamente Podemos abrir Su palabra Para que el Por medio de ella De respuesta A nuestra petición Que hoy el Señor Nos haga Perseverantes Que hoy el Señor Nos de El don de la fortaleza Y nos ayude a confiar Plenamente En su divina voluntad Por Cristo Nuestro Señor Amén En este momento Queridos hermanos Vamos a presentarle Al Señor Nuestra fe Y nuestra confianza Y para ello Diremos todos juntos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Concio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Venía a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne A ejemplo de Moisés Que levantaba sus manos Para interceder por su pueblo Oremos ante Dios Por las necesidades De todos sus hijos Y digámosle Escucha nuestra oración Señor Escucha nuestra oración Señor Oremos por todos los pastores Del pueblo de Dios Para que permanezcan fieles A los que han aprendido Y se les ha confiado Y proclamen Con palabras y obras La sabiduría divina Roguemos al Señor Escucha nuestra oración Señor Oremos Los grupos que se nutren Oremos por los grupos Que se nutren De la palabra de Dios Para que descubran Que ella es útil Para enseñar Para reprender Corregir Educar en la virtud Y para hacer toda obra buena Roguemos al Señor Escucha nuestra oración Señor Oremos por todos los consagrados Y los laicos comprometidos Para que perseveren Creyendo Esperando Y amando Por todos aquellos Que no creen No esperan Y no aman Roguemos al Señor Escucha nuestra oración Señor Oremos por los padres de familia Y los educadores En su difícil tarea De inculcar valores cristianos Para que muestren Caminos de verdad Con la palabra Y el ejemplo Roguemos al Señor Escucha Señor Oremos por aquellos Que no asisten A nuestras asambleas Eucarísticas Y se sienten Decepcionados Para que el Espíritu Los ilumine Y descubran Que el auxilio Les viene de Dios Roguemos al Señor Escucha nuestra oración Señor Presentemos a Dios Desde lo más íntimo De nuestro ser Todas nuestras intenciones Hoy por medio De su palabra Nos confirma Cuanto amor Y bondad Puede derramar En cada uno de nosotros Si somos perseverantes Oremos por Radio Natividad También por cada una De las personas Que siguen a través De los medios Es tu Eucaristía Para que Dios Responda también A cada una De sus plegarias Sea ese bálsamo Para todas sus necesidades Y angustias Oremos al Señor Escucha nuestra oración Señor Padre Santo Que siempre Escuchas nuestra oración Atiende nuestras plegarias Y las de aquellos Que confían en ti De un extremo Al otro de la tierra Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Por este Pan Que nos diste Fruto De la tierra Y del trabajo Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Señor Bendito Seas Señor Bendito El vino Tú Nos lo diste Fruto De la vida Y del trabajo De los hombres Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos reúne en un solo cuerpo y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo, porque sólo Él es el camino que nos conduce hacia ti. Dios invisible, Dios invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría, por eso, Padre, porque tu amor es grande para que con nosotros te damos gracias, por medio de Jesús, tu Hijo amado. Y unimos nuestras voces a las de los ángeles para cantar y proclamar tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana en el cielo Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emmaus Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan te dio gracias lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía aclamemos el misterio de la redención cada vez que comemos por eso padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu de amor el espíritu de tu hijo fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu hijo y haz que unidos al Papa Francisco a nuestro obispo Monseñor Mario seamos uno en la fe y en el amor danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido que tu iglesia que tu iglesia señor sea un recinto de verdad y de amor de libertad de justicia y de paz para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando acuérdate también padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la Virgen María madre de Dios y madre nuestra San José su castísimo esposo los apóstoles los mártires y todos los santos te invocamos padre y te glorificamos por Cristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de esta tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes como hijos de Dios intercambiamos un signo de comunión fraterna cordero de Dios cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo danos danos la paz danos la paz este es este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor el cuerpo y la sangre de nuestro Señor de Cristo que poden ser algo para la vida eterna amén 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 Gracias. Es un deleite para mí al recibirte comunión y saborear tu corazón tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte comunión y saborear tu corazón tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor. Y es que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor. Y es que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús. Eucaristia, Jesús. Eucaristia, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús. Eucaristia, Jesús. Eucaristia, tu cuerpo, tu sangre, tu presencia siempre viva. Tu cuerpo, tu sangre, tu presencia siempre viva. Tu presencia siempre viva. Encomparable es tu sangre. Yucaristia, tu sangre, tu sangre, tu presencia siempre viva. Encomparable es tu sangre. Encomparable es tu sangre. Encomparable es tu sangre. Amén. 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 El enemigo maligno, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame que vaya a ti, para que junto con tus ángeles y santos, te adore, te alabe y te bendiga, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompaña ahora y siempre. Amén. En la paz del Señor, podemos ir cada uno a nuestros hogares. Pueden ir en paz. María, ven, María, ven Llévame de la mano a Jesús Enséñame a amarle Como le amaste tú María, ven, María María, ven, Llévame de la mano a Jesús Enséñame a amarle Como le amaste tú Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!